Lenguaje y violencia apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 5360. Lenguaje y violencia apto para todo público. Y de inmediato vamos a presentar a nuestros compañeros de siempre. Está con nosotros nuestro director, con la frialdad que se requiere para cobrar un tiro penal, Jovan Pulgarín. También está William Brito. William Brito es nuestro jefe de redacción. Y bueno, que está en pantalla José Rubico Huertas. Pero a mi mano izquierda está nuestro jefe de redacción, William Brito. Y José Rubico, que ya había estado con nosotros en el estudio. Porque, como podrán imaginar, vamos a conversar de básquet. Rubico es nuestro coordinador de Más Deportes. Hoy los invitamos a participar, como siempre, a través de nuestra etiqueta, arroba, numeral Líder en Directo. Y nuestra página web, líderendirecto.com. Nuestro Twitter, arroba Líder en Deportes. Nuestro director, Jovan Pulgarín, les tiene el obsequio de hoy, porque creo que es para los caballeros el de hoy. Así es. Hoy tenemos un afiche firmado por Chanilán. Si no la conocen, Chanilán8 es su Twitter. No me preguntan por qué me lo sé de memoria. El concurso, todos los domingos tenemos el suplemento Líder en domingo, en el periódico Líder. La pregunta es, ¿qué figura de la Vinotinto está en la página 3? Está Facilita, uno de los mayores goleadores de la selección nacional vigente. Si responden con la etiqueta, hay hashtag Líder en Directo, arroba Líder en Deportes. ¿Quién es la figura de la Vinotinto que está en la página 3? Y se llevan su afiche de Chanilán autografiado. Autografiado por ella. Por ahí nos preguntan también si algún día no habrá un almuerzo. No, lo hay. Se está preparando una cena y un almuerzo con las chicas líderes. ¡Guau! Eso sí es un gran regalo. Y en el modo abuso vamos a tener que traer a alguien también para las televidentes de este programa, que también hay muchas muchachas que nos siguen. Y mujeres encantadoras. Vamos con las noticias más importantes de esta semana en nuestra primera página de Líder en Deportes. El lunes Cabrera se afianzaba como líder en averaje, hits anotadas e impulsadas. El martes Líder realizaba un trabajo especial sobre el sluger de los tigres de Detroit, el criollo que podría repetir la triple corona. El miércoles la vino tinto enfrentaba a El Salvador para ajustar sus piezas antes del partido contra Bolivia. El jueves, con muchas ocasiones de gol, la selección vencía a El Salvador en el Metropolitano de Mérida. El viernes Cabrera se ponía a punto de batir las marcas que estableció Galarraga en la temporada del 96. El sábado Aníbal Sánchez se quedó a solo dos outs de su segundo juego sin hits ni carreras. Y hoy, muchísimo orgullo, por supuesto, porque Limardo es campeón del mundo en esgrima. Fue una de las mejores noticias de ayer. Y quisiéramos, todo el equipo que les acompaña, a dedicar este programa a la memoria de Luis Mono Zuluaga. Nos dejó esta semana y nos dejó para siempre el béisbol de los niños y a criollitos de Venezuela. Gracias, Mono. Bueno, vamos con baloncesto. Por eso está José Rubico y William aquí. Hay una incertidumbre luego de, que sabemos, va a ser operado, o ya fue operado, Greivis Vázquez. Y hay mucha gente que dice, bueno, una ausencia de Greivis Vázquez en el premundial. ¿Qué tanto vamos a lamentarlo? Sí, bueno, buen día. Es lamentable. Haciendo un paralelismo, Mari, es como, la noticia está de alto impacto, que es como cuando Félix Hernández dijo que no iba con la selección al Clásico Mundial de Béisbol. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mejor anotador de Venezuela en los últimos tres torneos internacionales. Después de la salida de Víctor David Díaz, sin duda que Greivis ha sido el hombre encargado de marcar los puntos con el equipo nacional. Y ahí es donde está el, digamos que el problema que tiene la selección, que Greivis, además, no va a llegar porque la operación fue esta semana y necesita al menos 16 semanas para recuperarse y no va a llegar a agosto, ¿no? Es algo realmente lamentable. Pero, Rubico, estuvimos hablando para el programa de radio que tenemos de 7 a 8 de la noche por Radiorama Estéreo, todas las noches de lunes a viernes. Y Rubico nos comentaba que una fuente le decía que se podía cortar el tiempo de regreso. ¿Es cierto esto? Sí, buen día, Joan, y a todos los amigos del programa. Ciertamente, nosotros incluso, una fuente cercana al jugador nos comunicaba que una de las ideas que ellos tenían es, a partir de la octava semana, tratar de poder estar en cancha, porque hay antecedentes de lesiones de este tipo en los cuales los jugadores se recuperan con mucho más tiempo. Aparentemente, el diagnóstico y lo que el médico Richard Ferkel les dice cuando hablaba de las 12 a las 16 semanas es un pronóstico muy conservador, pero pudiera adelantarse ese proceso. Sin embargo, incluso el doctor Juan Leticia estuvo comentándole a líder, a nuestro colega Reiner Isturriaga, le comentaba que muchas veces ese proceso podía ser de 6 a 8 semanas, con lo cual, Greivis podría tener quizás un plazo de un mes para prepararse y estar en forma, quizás no al 100%, pero un 80%. Claro, pero hay varias cosas ahí, José. Y la primera, obviamente, tiene que ver con la lesión. La segunda es que este es el último año del contrato de Greivis Vázquez. Y, bueno, la tercera, que bueno, que Greivis, con la gran temporada que tuvo, hay equipos pretendiéndolo. Y de allí que creo que Greivis se quiere cuidar, ¿no? Porque Greivis pudo haberse operado mucho antes. Es decir, apenas terminaba la temporada, pudo haberse operado. Tomó su descanso, dejó pasar un mes y ahorita es que, bueno, decidió ir al quirófano. Esa es una pregunta que tiene que responder el propio jugador, porque la temporada regular terminó para ir el 17 de abril, con el fin de la ronda regular. Claro, quizás al momento que se decidió la operación, ha pasado más de un mes, la interrogante que de allí, ¿por qué no se operó antes? Quizás él quería aprovechar un poco sus vacaciones, disfrutar un poco en familia, disfrutar de su hijo, disfrutar de algunas actividades, como era un partido de los Marlins, como presenciar al Prigness State, porque es un jugador que le gusta mucho la rama del hipismo también, creció bastante tiempo en coche, tenía muy cerca la rinconada. Y claro, lo que decías tú, William, él puede cuidarse. Y hay otro factor que hay que tomar en cuenta, la posición del equipo de los Pelicans de Nueva Orleans, antiguos Hornets. Hay que ver si hasta la recomendación del equipo no fue esa, y probablemente sea el equipo que le diga, mira, no puede jugar, necesitamos que llegue Sanos a la pretemporada, y es mejor que pase por alto el torneo. Yo estoy seguro que eso fue lo que pasó. Sería un riesgo muy grande tratar a lo mejor de adelantar la recuperación, de forzar una vuelta, ¿no? Lo digo para su futuro, porque muchas veces uno, como fanático, como bien escribía William esta semana, uno a veces se pone como fanático, tiene un cierto egoísmo, quiere tener a todas las estrellas, a todos los caballos en el tablero, y bueno, ellos tienen también que pensar en su futuro, en su familia, en lo que les gusta hacer, en su permanencia en el deporte. Claro, y hay que tomar en cuenta algo. El año que viene, como bien lo decías tú, William, el año que viene o es la firma de la extensión del contrato con el equipo de Nueva Orleans, o él se declara agente libre restringido, puede recibir una oferta de otro equipo y puede firmar por tres, cuatro años una cantidad grande, ¿no? Yo creo que esto nos lleva a un segundo punto de la discusión. El viernes hablábamos con Carl Herrera, NBA, una persona que siente la camiseta nacional como nadie, y dice lo primero para Grevis es su salud, porque ese es su ingreso de lo que hace, es de lo que vive, más allá de que los fanáticos lo quieran ver con la selección. Lo primero es estar sano, después ya se verá. Claro, Joan, pero estamos hablando de una cirugía menor, por eso digo que Grevis pudo haberse operado antes y poder estar listo para la selección nacional. Pero, Don, quizás el motivo por el cual él la retrasó es por eso que está pensando en su futuro, es como una manera de decir, mira, yo no puedo estar con el equipo nacional, necesito estar tranquilo para la pretemporada de la NBA, y quizás los tiros vayan por ahí, quizás Grevis nos caiga la boca y se recupera las ocho semanas, porque en realidad esta es una intervención que requiere de seis a ocho semanas, no de doce a dieciséis, que fue algo que me sorprendió a mí con el comunicado de prensa, no con el comunicado de prensa, porque ni siquiera el médico está nombrado allí. No, y ciertamente, y ciertamente ya hay antecedentes, y hay un propio antecedente en el caso de Grevis, y la cirugía es muy parecida como defecto fue, de acuerdo a lo que señala el comunicado oficial, la recuperación en la anterior lesión fue prácticamente de seis a ocho semanas, o sea, él no tuvo la necesidad de pasar de doce a dieciséis semanas. Aparentemente la fuente que manejamos es que dice que es un médico conservador y que trata de dar todo el tiempo posible para que la recuperación sea óptima. Claro, quiero preguntarle a los dos, ¿y quién puede sustituir a un Grevis Vázquez sabiendo además ya, por ejemplo, que Oscar Torres no va a estar? ¿Podríamos también tocar el tema específicamente de Oscar Torres? Mira, viendo la actuación de Venezuela en los últimos tres torneos, Grevis es insustituible. No hay otro jugador en este momento en el país que pueda tener esa capacidad notadora que tiene Grevis. Obviamente que esta situación va a impulsar más, creo yo, a que Oscar Torres regrese al equipo y retire esa palabra que dio hace algunos meses en la que se retiraba de la selección del equipo nacional. Va a ser difícil, es un trabajo fortísimo que va a tener el técnico Néstor García porque no tiene un anotador, no hay una figura que tome ese protagonismo ofensivo como lo ha hecho Grevis. Y creo que es hora también, hablando sobre el tema, que varios jugadores, o sea, el equipo como tal, tome conciencia de la responsabilidad de que todos tienen que aportar más ofensivas, que vamos a tener que... Windy Graterol, por ejemplo, va a tener que aportar más ofensivas, Luis Betelmiz, si queda en la selección, va a tener que aportar ofensivas y el propio Héctor Romero va a tener que tomar ese liderazgo en cuanto a la ofensiva, incluso a lo mejor hasta bajar a la posición tres para tener un poco más de puntos en la mano. Son varios escenarios que se plantean, pero hace falta Oscar Torres definitivamente. Y también tiene que llamar a la unión, porque de alguna manera tienen que ser más que un solo jugador y trabajar mucho, ya de por sí, siempre se necesita trabajar en equipo, pero que esta circunstancia los impulse a dar, como regularmente dicen ellos, el 200%, aunque es una frase que ya es muy cliché, pero es aplicable en esta oportunidad. Es un reto sin duda, Joan, pero dentro de todo lo malo, lo positivo es que hay una oportunidad para alguien allí. Ahora, ¿quién la va a tomar? Eso es lo que esperamos. Y es una buena pregunta. No sabemos si al final Jesús Centeno pudiera ser, o Heiler Guillén pudiera ser, porque seguramente el Che va a llevar tres pilotos, que es lo fundamental para un torneo como este, pero bueno, ya habrá tiempo para resolver esa incógnita. Bueno, gracias José y gracias Willy. Y vamos a dejarlos con un video que se lo... ojalá que los vea Oscar Torres. Este es un video grabado por Líder en febrero de 2011, el 21 de febrero de 2011, para ser más específicos. Y él decía cosas muy lindas de lo que sentía al vestir la camiseta de Venezuela. Ojalá que lo vea, sino a un amigo que se lo grabe y lo ponga para que regrese a la selección. Oscar, por favor. Cada vez que estoy con esta camiseta, de verdad que doy el máximo, no importan los límites, siempre quiero dar el 200%, porque se trata de mi país, se trata del orgullo de ser venezolano. Cuando estoy escuchando el himno, me pasan muchas cosas por la mente y la más importante es ganar, ganar por esa bandera.